La tradición pagana de festejar la salida del invierno y la llegada de primavera era propia de muchos pueblos desde la antigüedad. El cristianismo, en expansión desde principios de nuestra era, la hizo suya, dotándola de significado religioso. Ante la imposibilidad de desarraigar la jubilosa despedida del invierno, la Iglesia la incluye en el calendario religioso como período de preparación a las abstenciones de la Gran Cuaresma, que, a su vez, prepara la Pascua. Las tradicionales celebraciones de Maslenitza, que en los tiempos precristianos tenían lugar en el día del equinoccio de primavera, pasan a depender de la fecha movible de la Semana Santa, y se empieza a celebrar 56 días antes del Domingo de Resurrección. La celebración común de los eslavos antiguos tiene en Rusia el nombre de Maslenitza, que proviene de la palabra mazla, mantequilla. La tradición popular explica el nombre con que durante la semana antes de la Gran Cuaresma ya no se come la carne, pero sí los huevos y los lácteos, como la mantequilla. Algo muy similar sucede con el nombre del análogo europeo de esta fiesta, el Carnaval. Su nombre, de origen incierto, se llegó a asociar con las restricciones de la cuaresma y se remonta al latín vulgar, carnem levare, que significa abandonar la carne, lo cual, justamente, era la prescripción obligatoria para los católicos durante todos los viernes de la cuaresma. No es la única similitud entre la Maslenitza rusa y el Carnaval europeo. Un extranjero que visitó Moscú en el siglo XV escribió, La Maslenitza me recuerda al Carnaval italiano, que se celebra en las mismas fechas y de la misma manera. El Carnaval se diferencia de la Maslenitza solo porque en Italia, en esta época, la guardia a caballo y a pie vela por el orden día y noche para no permitir abusos. Mientras en Moscú, los propios guardias se emborrachan con el vino y cometen excesos junto con el pueblo. Al igual que durante el Carnaval, en la semana de Maslenitza, la gente, tradicionalmente, se dedicaba a divertirse a lo grande. Se disfrazaba, iba de casa en casa cantando y bailando, encendía hogueras para saltarlas. Montaba en trineo y hacía juegos con nieve. Todo terminaba el domingo con la quema de un muñeco hecho de paja y madera que simbolizaba el invierno. En la hoguera se tiraban los restos de la comida y todos se pedían perdón para empezar sin enfados el nuevo ciclo vital marcado por la llegada de la primavera. En los tiempos de la URSS no estaba bien visto celebrar las fiestas religiosas, menos aún las paganas. Así que la tradición de festejos masivos se quedó aparcada durante setenta años. Sin embargo, había algo que la mayoría de los soviéticos hacía por memoria histórica, de forma casi obligatoria. Durante la semana de Maslenitza, hacer y comer los blinís. En contra de la creencia ampliamente arraigada, los blinís para los eslavos antiguos no eran símbolo del sol, sino una comida funeraria. A la vez que se daba la bienvenida a la primavera, se rendía homenaje a los muertos, visitando los cementerios y comiendo blinís. A cada día de la semana de Maslenitza le corresponde un tipo especial de blinís y en una compañía determinada. Por ejemplo, el miércoles la suegra invita y agasaja al yerno, y el viernes al revés. En la Rusia moderna, preocupada por recuperar su identidad nacional, se promueve la celebración pública de la Maslenitza, para lo cual en muchas ciudades se organizan ferias, juegos y conciertos en las fechas correspondientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!